¡Huevo! ¡Huevo! Los chicos engordan comiendo huevos Las chicas engordan comiendo huevos Las chicas tienen que cuidarse Ya estoy podido de tanto huevo Tengo pesadillas, me siento comiendo huevos Tengo pesadillas, soñé que como tortilla ¡Mamá, no quiero comer más huevos! ¡Qué huevadas! ¡Qué huevadas! ¡Qué huevadas! ¡Ay, qué huevadas! ¡Qué huevadas! ¡Qué huevadas! ¡Qué huevadas! ¡Ay, qué huevadas! Mamá, no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me das un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mí no me gusta para nada Para el desayuno jamón con huevo Para el almuerzo arroz con huevo Para la cena ensalada con huevo A mí no me gusta para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos engordan comiendo huevo Las chicas engordan comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Ya estoy podido de tanto huevo Tengo pesadillas, me siento comiendo huevo Tengo pesadillas, soñé que como tortilla Mamá no quiero comer más huevo ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! Mamá, no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me das un huevo Y si no me lleno me das otro huevo A mí no me gustan para nada Para el desayuno jamón con huevo Para el almuerzo arroz con huevo Para la cena ensalada con huevo A mí no me gustan para nada El mejor alimento es el huevo Los chicos engordan comiendo huevo Las chicas engordan comiendo huevo Las chicas tienen que cuidarse Yo estoy podido de tanto huevo Tengo pesadillas, me siento comiendo huevo Tengo pesadillas, soño que como tortilla Mamá, no quiero comer más huevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!